Él dice que las limitaciones están en la mente. Él lo soñó, lo trabajó y lo logró. Ha llegado a todos los rincones y corazones de su país natal, Venezuela, alcanzando a tener invitados nacionales e internacionales. Mi país es Venezuela y Venezuela completo sabe quién es él. Eso tiene un éxito. Está cumpliendo un año más en su programa Frank Will VIP. En el 2017, un mensaje cambiaría tantas cosas que veía imposible. Aquel ángel que me dio luz, ella sabe quién es y creyó en lo que hoy en día se titula Frank Will VIP. Felicidades por este séptimo aniversario en Frank Will VIP. Es un trabajo impecable en las redes sociales y en los medios de comunicación. Frank Will Basulto. Y Basulto está de aniversario con su programa Frank Will VIP con... Frank Will ha logrado entrevistar a grandes personalidades de la farándula nacional. Un maravilloso proyecto que lleva por nombre Frank Will VIP. Para el sexto aniversario del programa de Frank Will VIP. Y motivador Frank Will Basulto al motivador, al youtuber, al influencer y comunicador Frank Will Basulto. Sueño. Hoy es un proyecto materializado y es Frank Will VIP. Que está celebrando el tercer año de aniversario de su programa Frank Will VIP. Y durante siete años un proyecto es sin duda una odisea. Si es youtuber, que ha entrevistado a artistas nacionales con proyección internacional. Que ha sido nominado a los premios Pepsi Music. Felicidades por este séptimo aniversario de tu programa Frank Will VIP con... Venezuela es un país donde hay gente talentosa, donde no se tiene límite, hay mentes maravillosas, donde los sueños se cumplen. En eso te lo digo a ti. Aquí estamos vacilando full en Frank Will VIP. Cinco años de Frank Will VIP. El programa Frank Will VIP. Que sean muchísimos años más. Te digo el indulto, estoy aquí con mi pana, tú lo sabes, Frank Will Basulto. Dando VIP. No estamos con los demás, estamos aquí. Mi compadrito y yo somos la nueva escuela. Somos la nueva cara de Venezuela. Y recuerden, Frank Will VIP está el aniversario. Hola, un abrazo. Por aquí Luis Fernando Borjas y este saludo muy especial es para felicitar a mi amigo Frank Will que está cumpliendo siete años haciendo el programa Frank Will VIP con... Yo feliz, más bien, gracias a vos por invitarme. A toda tu gente, a toda tu audiencia, estoy muy feliz de estar aquí. Frank Will, mi cariño para vos, mi apoyo eterno. Tuve el honor, tuve el honor de participar, de estar ahí como invitado con él y fue un programa especial, inolvidable. Yo feliz de estar con vos, con toda tu gente, que sé que te ve, mucha gente. Te admiro, te respeto, sigo cada paso que dais. Y que sean muchos años más, hermano mío. Bendiciones, salud, por muchos años más haciendo Frank Will VIP. Y dice que, agua lluvia. Frank Will VIP con Luis Fernando Borjas. Mantener durante siete años un proyecto es sin duda una odisea total. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y sobre todo mucha constancia. Y definitivamente Dios premia a la constancia. Hoy por eso quiero felicitar a mi hermano Frank Will por su programa Frank Will VIP. Cuando tú estés grande, ayuda a los que vienen detrás de ti. Hermano, eres un ejemplo de lo que tú dices, que los límites están en la mente. Eres un ejemplo de constancia, de talento, de insistencia y de mucha fuerza. De corazón Frank Will, gracias por la invitación a estar en tu programa. Jamás dejen de soñar y jamás dejen de sonreír. Porque los sueños y la sonrisa son el combustible de nosotros los seres humanos. En el séptimo aniversario de Frank Will VIP te mando un gran abrazo, bendiciones y felicidades para ti por estos siete años que estoy seguro que vienen muchísimos más. Frank Will VIP con Brain en la titi. Hola, por aquí le saluda Daniel Zarcos de manera muy especial para celebrar el séptimo aniversario del programa de Frank Will VIP. La verdad que sentarme aquí a darte una entrevista y conversar contigo y que tú me pidas un mensaje de motivación es realmente muy difícil. Tú, tú eres un mensaje de motivación. Realmente. Hermano, muchísimas gracias por incluirme dentro de la celebración. Emocionado, estoy impresionado, estoy sorprendido, estoy orgullosísimo, estoy feliz. Todas esas cosas me han pasado mientras que te he visto trabajar, te he visto hacer las entrevistas. Un abrazo, que sigan los éxitos, sabes que te quiero, te respeto muchísimo. Muchísimas gracias. Te admiro además. Un abrazo inmenso para mi colega Frank Will. Frank Will VIP con Daniel Zarcos. Dímelo Frank Will, ¿cómo estás mi hermano? Por acá está la Tomás. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones. Hace un año nos seguimos a través del Instagram. Yo vi que él hacía entrevistas. Luego Adel me comentó que cuando viera para Venezuela sería súper interesante, quisiéramos una entrevista contigo. Yo le dije, claro, seguro. Felicidades por este séptimo aniversario de tu programa Frank Will VIP con... Pana, mi hermano del alma, Frank Will Basulto. Primero que todo, felicitarte por estar en un programa tan importante como lo es La Bomba, mediante Televen. También agradecerte por todo tu apoyo. Eres una persona digna de admirar. Muchas felicidades. Espero que sean muchos años más, mi hermano. Dios te bendiga y muchos éxitos. Cuídate siempre, yo te quiero mucho. Mi hermanito Frank Will. Les invito a que no se pierdan el programa Frank Will VIP con Tomás. Felicitaciones a ti por tu nominación. Frank Will, hermanito, te mando un gran saludo. De verdad, para mí siempre ha sido un honor poder tenerte cerca, poder ver tus videos. Eres motivación pura, como te lo he dicho una y otra vez. Celebrarte, agradecerte, honrarte, decirte que eres inspiración. Que atreverte a ser vulnerable, a atreverte a comunicar. Porque a pesar de las dificultades, porque a pesar de que la vida sea como sea, tú has decidido luchar por tus sueños. Sabemos las ganas que tienes de lograr las cosas que quieres. Así que no te pares, papi. Y quiero decirte que también te admiro, que eres inspiración para mí. Felicidades por este séptimo aniversario en Frank Will VIP. En Frank Will VIP con Juan Pablo Dos Santos. Mandar este video con muy buenas energías. Son de felicitación y de gratitud a Frank Will. Tú demuestras las muchas cosas que quieres hacer y que no te detienen tu impedimento, tu discapacidad. Quizás es cuando más motiva a los demás a darse cuenta que muchas son las excusas que buscamos todos los días para hacer. ¿Por qué? Porque este chamo está cumpliendo un año más en su programa Frank Will VIP. Me llamó otra persona muy influyente y me dice, Buenas tardes, por favor, ¿cuál es un día de hoy? Una chica. Me llamo porque soy la representante de Frank Will Basulto. Y yo quisiera coordinar una entrevista contigo en un programa que se llama Frank Will VIP. Que alguien como Frank Will esté desarrollando estos programas, que tenga la insistencia, que tenga la disciplina, que tenga las ganas, el empuje para seguir echando para adelante proyectos de este tipo. Un comunicador que a pesar de tu discapacidad, comunicas. Tan bien desarrollados, tan lindos y con un objetivo claro es de admirar. Te mando un fuerte abrazo mi pana, que sean muchísimos años más de tu programa, que cuentas conmigo. Ha llegado a todos los rincones y corazones de su país natal Venezuela, alcanzando a tener invitados nacionales e internacionales, preparado por ofrecerles nuevos episodios. Los invitados de lujo, desde Bogotá, Colombia, sean todos bienvenidos a la cuarta temporada de Frank Will VIP. Frank Will VIP con Ismael Cala. Frank Will VIP con Marco. Frank Will VIP con Beta Mejía. Frank Will VIP con Orquiz Batista. Frank Will VIP con Daniel Zarco. Frank Will VIP con Valentina Quintero. Frank Will VIP con Adso. Frank Will VIP con Isra. Frank Will VIP con Breiner Latiti. Frank Will VIP con Nels Santos. Frank Will VIP con Luis Silva. Frank Will VIP con Chuchu. Frank Will VIP con Juan Pablo Santos. Frank Will VIP con Eduardo Rodríguez Yoliti. Frank Will VIP con Adso. Frank Will VIP con Adso. Frank Will VIP con Adso.